Yo, mi nombre diga lo que tengo que hacer Soy un tipo serio, me demagro por placer Mañana ya veremos, ahora no hay que perder No me conformo con que me la chupen bien Up and down, up and down, sueno heavy No escribo en esos ritmos pa' que lo baile tu mami Nos mataría todos en momentos del party Pensamientos múltiplos like Ted Bambi La que se avecina, salieron del establo pa' joderte en la cocina Recoger los vates, reventarte en la vitrina Pipe a la esquina, pilla tu papelina Ego's like es cocaína, toita toda, aunque les joda Mi rap lo van a querer igual que el niño que nació por abuso sexual Así tal cual, lo suelto loco Más presión en la mandíbula que un lobo Me siento solo, que no innovo Llevo años a este modo en el cuadrilátero Me los follo a todos Ego's like como perro viejo Solitario, agresivo y afónico No desvito, Ego's lágrima No desvito, Ego's lágrima